...de junio de 2012. Bueno, miramos el juicio como un partido de fútbol. Estuvo en los noticieros. En todos los canales. Así es, y sin pausas. Fatma Gul dio una gran declaración después del juicio. Me emocioné y me sentí orgulloso. Pensé que iban a regresar ayer, los estuvimos esperando. Estábamos cansados después del juicio. Claro, te entiendo. Y Fatma Gul quiso visitar su vecindario. Fatma Gul, despierta, ya casi llegamos. Emre, muchas gracias. Fuiste a recogernos al aeropuerto, pudimos haber tomado un taxi. ¿Qué está pasando? Un incendio. ¿Es nuestra casa? Fatma Gul, no vengas. ¿Qué está pasando? ¡Falo! ¡Es un incendio! ¡Ayuda! ¡Es la casa de Esma! ¿Qué es el de aquí? ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Esto no puede ser porque no lo usaba! ¡Tú tienes que apagar el incendio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Es una tragedia! ¿Quién sabe por qué pasó? ¡Falma Gul, aléjate! ¿Quién habrá hecho? Vía Esma y Eriye, caminando hacia acá. ¡De piso! ¡Anda en paso! ¡Sukro! ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Sukro! ¡Papá está adentro! ¡Llámen a una ambulancia! ¿Quería? ¡Quería, no vayas! ¡Sukro! Voy contigo, Kerim. ¡Cuidado! ¡Kerim! ¡Kerim, no vayas, por favor! ¡Pidan ayuda! ¡Por favor, sálvenlo! ¡Papá! ¡Sukro! ¡Por favor, sálvenlo! ¿Dónde está? ¡Acánalo! ¡Papá! ¡Levántalo! ¡Papá! 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 ¡Mi hijo no sigue ahí! ¡Una ambulancia! ¡Llámen a una ambulancia! ¡Ahora! ¡Papá! ¡Está vivo! ¿Estás bien? ¡Sukro! ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡Alguien llame! ¡Kerim, está bien! ¡Está consciente! ¡Papá! ¿Estás bien? Tiene mucha suerte de estar vivo, señor. Dios lo protege. Eso pasa cuando se duerme ebrio con un cigarro en la mano. Estábamos en una noche de jena y volvimos tarde. Pasen, bienvenidos. Pasen. Que Dios lo proteja, señor Sukro. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Que Dios los acompañe. Muchísimas gracias. Espero que se mejore, señor. Gracias. Bienvenido. Si nos disculpas, Sukro, que te mejores. Y si necesitas algo, solo tienes que llamarme. Muchas gracias por venir. Que Dios te acompañe. Mejórate. No habría salido vivo si no fuera por estos muchachos. Que Dios los proteja. Siéntense, por favor. Asiento. ¿Les traigo algo para beber? ¿Qué desean? Nada. Muchas gracias. Yo tampoco. Gracias. Estoy bien. Gracias. ¿Cómo se siente hoy? Un poco adolorido, pero estaré bien. Dijeron que no es nada serio. Que se mejore. Gracias. Estoy tan avergonzado. No sé qué decir. No recuerdo nada. Mi familia me dijo todo. Que Dios los bendiga a ambos. Ustedes me salvaron. Cualquiera hubiese hecho lo mismo. No es cierto. No es así. Dicen que no compras una casa, sino un vecino. Me hubiera convertido en cenizas. ¿Qué está diciendo? Gracias a ustedes estoy vivo. No solo les debo una disculpa. También les debo la vida. Usted no me... No listo. No voy a viajar. Sí. No. Gracias. ¿Y así comenzó todo? Gracias.